Un libro de recuerdos, de evocaciones a un México y efervescente en movimientos culturales, artísticos y políticos, es lo que rescata Sergio Peralta Sandoval a través de su libro Hotel Regis, documento narrativo y fotográfico sobre un inmueble ícono de la Ciudad de México por su magnificencia, elegancia y punto de reunión, casi obligado de los capitalinos del siglo pasado. Es un libro que pretende recoger la historia del Regis y una parte de la historia de nuestra ciudad y de alguna forma en buena parte de nuestro país a través de lo que un hotel, un importante punto de reunión como fue el Regis vivió, especialmente en la década de los 40, 50, 60, que fue una época de oro, no solamente del Regis, sino de nuestra ciudad. El libro rescata a los diversos personajes de todos los ámbitos que pasaron por el hotel, personalidades nacionales e internacionales que forman parte de la historia de dicho inmueble que colapsó en el terremoto del 85. Estrellas como nacionales, como Pedro Armendariz, como Jorge Negrete, como Gloria Marín, María Félix, Dolores del Río, Lupe Vélez. Entonces, políticos como Richard Nixon, el ex-ray Carol de Rumanía, Fidel Castro Ruz, entre otros, no, no fue cualquier hotel. A decir de su autor, el Hotel Regis era un punto de reunión de políticos, escritores, artistas plásticos y público en general, que asistía a la farmacia, puente de sodas, restaurante y cine del hotel. La idea, precisamente, es que esa memoria no se pierda. Es rescatar esa memoria y buscar evocar gratos recuerdos para quienes la vivieron. Bueno, yo espero de alguna forma colaborar en forma modesta, pero contundente, a la historia de nuestra ciudad capital. Con información de Manuel Bello e imágenes de Enrique Romero. Notimex. Notimex. ¿Youudes Ayol.